Bien amigos, de inmediato vamos a presentarles esta alerta informativa de lo que ha ocurrido en horas de la madrugada. Atención con estas imágenes que nos llegan desde San Martín de Corres, porque tres delincuentes han sido detenidos tras una intensa persecución e intervención por parte de la policía. Les cuento algunos detalles. Los sujetos se trincheraron en algunas viviendas para evitar ser capturados. Ahí está el momento en que efectivos de la policía con arma en mano ingresan a las casas, luego de que delincuentes ingresaron también para poder escapar de la policía. Imagínense ustedes la situación de pánico y de terror de estas familias que estaban descansando y de pronto se vieron sorprendidos por delincuentes que huían de los efectivos policiales. ¡Hijo de pánico, por acaso no quiero hacer! ¡Viva Júpiter! ¡Déltame a explotar! ¡Déltame a explotar! ¡Vamos a terminar la prueba! ¡Déltame a explotar! 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 la Policía Nacional, como hemos visto, al interior de una vivienda. Estos ampones no tuvieron reparos en burlar la seguridad de algunas casas y se metieron mientras las familias descansaban, estaban totalmente tranquilos. Estos delincuentes habían robado el celular a una mujer y al momento de huir, de escapar, penetraron la seguridad de algunas casas para refugiarse y esconderse de la policía. Tenemos ya la identidad de estos delincuentes. Se trata de Paul Jefferson Galarza Inca, de 28 años, Josué Jean-Pierre Alba Tábara, de 20, Gerson Daniel Fajardo Núñez, de 20, y tenían cada uno armas de fuego en su poder. Ahí los tenemos entonces. Repetimos sus identidades. Paul Jefferson Galarza Inca, de 28 años, Josué Jean-Pierre Alba Tábara, de 20, Gerson Daniel Fajardo Núñez, de 20. Los tres detenidos, esta madrugada por la policía en el distrito de San Martín de Porres, los tres tenían armas de fuego con los que precisamente realizaban sus actos delictivos. Vamos a escuchar el testimonio de la agraviada, de la mujer que fue atacada por estos delincuentes. El momento de que yo estoy llegando a mi casa justo para entrar, ellos han ido, me han codoteado, han recibido el arma, me la han apuntado directamente en el pecho y en la cara a quererme robar. Entonces yo le dije que yo no tenía nada, o sea, que no llevaba dinero ni nada. Entonces, es que han cogido, y con palabras sueces, es que me comenzaron a rebuscar y sacaron el celular. Le dije, toma, si quieres también te doy el cargador. Y ya al ver que tenía la parte del bolsillo abultada y al ver que no encontraron nada, se fueron con mi mamá. Le dije, ella tampoco tiene nada. Le dije, no tiene plata, no tiene nada. Y en esa bolsa hay ese comida, o sea, que vas a sacar. Entonces se han volteado, y yo cuando volteo a la derecha veo a un patrullero. Entonces, como habían rastreado ya el arma, o sea, eran capaces de disparar, si yo probé, gritaba o hacía algo, no, rancelaba. Entonces, les hice señas al patrullero, y justo cuando estaban frente a mí, le dije que me habían robado. Y en eso ellos prenden la circulina y empiezan la persecución. Y yo le dije a mi mamá que nos agacháramos porque definitivamente iban a abrir fuego, y así fue, empezaron a abrir fuego.